¿Qué es la Superintendencia de Servicios Públicos? Durante años, la Superintendencia de Servicios Públicos no tuvo las herramientas para hacer frente a los abusos de las empresas. La Superintendencia sólo podía imponer multas por valores irrisorios, muy alejados de los beneficios económicos que obtenían las empresas con el incumplimiento de la ley. Pero hace tres años, con la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, se autorizó a la Superintendencia para imponer multas por un valor hasta por 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Con estas herramientas, la Superintendencia tomó decisiones ejemplarizantes frente a empresas de energía, de gas, de acueducto, de alcantarillado y de acero. Por eso es una mala noticia que esta semana la Corte Constitucional haya declarado inexequible el artículo en el cual se basaban estas competencias de la Superintendencia. De manera que, nuevamente los colombianos hemos quedado desprotegidos frente a los más terribles abusos de las empresas de servicios públicos. De manera que, nuevamente los colombianos hemos quedado desprotegidos frente a las empresas de la Superintendencia.